Aplausos Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy todo el niño Soy esa fiebre en el ser Que me domina sin querer Soy todo el niño Soy esa noche del gracen De la interna sin papel Soy tu castigo Porque en tu fuerza en mi vida En cada abrazo que le dan Sueñas con mi hijo Soy el mejor que te di Nueva ilusión de el amor Soy un hombre prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que será Sin que se pueda contar Soy ese hombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que me das Para salvar tu vida Soy ese hombre que jamás Y, por favor, es un hombre que jamás Y, por favor, es un hombre que jamás Y, por favor, es un hombre que jamás Música Soy el pegado de temor No me da la ilusión de amor Que soy el otro invito Soy la aventura que llevó Para ayudarte a convivar En tu camino Soy ese beso que será Que se pueda comentar Soy ese hombre que amará Pero que aquí pronunciará Soy ese amor que le dará Para salvar tu dignidad Soy el otro invito Soy el otro invito